Con noticias del plano internacional, un nuevo temblor sacudió el centro de Italia. El sismo tuvo una magnitud de 6,6 grados y sacudió el centro de este país. Su epicentro se situó a 6 kilómetros al norte de la pequeña ciudad de Norcia, entre las regiones de Marche y Umbria. Pese a que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, el sismo ha destruido varias viviendas y edificios, entre ellos la iglesia de San Martín y la torre de la ciudad. El movimiento de tierra también se sintió en la capital Roma, donde se han cerrado las líneas de metro por seguridad. Esto se registra cuatro días después de que dos terremotos de 5,5 y 6,1 grados sacudiera también el centro de este país.